¡Buenos días! Hubo un tiempo en el que no sentía nada. Ni siquiera a Dios. ¡Atención, unidad, Bellatrix! ¡Firmes! Fue cuando me apareció una enfermedad que, según los médicos, no tiene cura. Tú tienes lupus. Veo en todo esto nuevas oportunidades. Para mejorar, para cuidar a los que están alrededor. Mamá, ¿Dayan puede venir aquí? Mejor no, eh, hija. Ustedes están en el grupo de riesgo. Quería estar en primera línea, ayudando. Pero ahora, me quedé en la retaguardia.